Vicente Muñoz cogió la delantera Cogió la delantera, cuidado No, 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 cuidado con ponerse el sombrero antes de hora Pasa Vicente Muñoz Viene Juan Kispi con Henry Ortiz Juan Kispi con Henry Ortiz Juan Kispi con Henry Ortiz Juan Kispi, rapidito, pase al otro lado No pasa nada, un pequeño resbalón, no es caída, eso es nada Para un chagra, Pico, Ortiz, 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 Ortiz Vamos, Ortiz, vamos Vamos, Kispi, vamos, Kispi, Kispi, Kispi Parece que Kispi se adelantó, Kispi se adelantó Vamos, Kispi, se viene Ortiz ¿Quién pasó, juez? Viene Rea, 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 Rea Se viene Urgiles, el encargado de Urgiles Sombrero, arriba Vamos, 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 Rea En voz baja nomás, Rea, por allá Se va, 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 se va Se va por buen camino Y se fue ¿Quién viene, niña? Arturo Urgiles, está Arturo Urgiles Ya, rapidito Sarmiento Sí Sarmiento con Pedro Pablo, Rea Cuidado, el tanque puede tocar, pero no tumbar Vamos, Pedro Pablo Haciendo patinar al garrochero Pedro Pablo Vamos, Sarmiento, Sarmiento Viene desde el cantón, el tambo Sarmiento De los aventureros del tambo Yo soy Rea Pedro Pablo, Rea Viene de los duros de Sibam De carajo Vamos, vamos, vamos Pica el caballo, Pedro Pablo Ganador Pedro Pablo Se viene Vamos, Magna con Launa Magna con Launa Vamos, 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 Ortiz Vamos, Magna Magna, 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 Magna Se viene Magna Se recupera Ortiz Se van iguales Se van iguales Miran el último tanque Señora y señores Acaba de tumbar el tanque Pica, 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 Guamán Pica, Guamán Pica, Guamán Ya Arrancó Martínez Vamos, Ortega Ortega, Ortega, Martínez Ortega, Martínez Se viene Martínez Pega Martínez Se adelanta Martínez Se recupera Ortega, Ortega, Ortega Pero se viene Martínez Ortega se pierde de la pista Muy bien, pero pica el caballo Se va Martínez Despacio Martínez Conservando el caballo para la final Pasa Vamos, vamos, vamos Alpachaca Alpachaca con el tambo Vamos Alpachaca con el tambo Vamos Romero Vamos Armando Romero Se viene Miki Miki, Miki, Miki Ordoñez, Ordoñez, Ordoñez Adelantando Ordoñez Por dentro Muy bien Cuidado con el tanque Los dos iguales Vamos Miki Se recupera Miki Vamos Miki Se viene Miki Ordoñez, Ordoñez Alpachaca 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 Y vamos Marroquín Ay, ay, ay El caballo de Marroquín Se puso a bailar por acá Se puso a saludar al pueblo Se puso a saludar al pueblo Mientras que Mientras que Cogió la delantera Cogió la delantera Kiki, Kiki Está de regreso De regreso Métete a la línea Una Dos Tres 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 Vamos Pedro Pablo Vamos Pedro Pablo Por dentro Vamos Muñoz Muñoz Pedro Pablo Los dos están iguales Los dos están iguales Se adelanta un poco Pedro Pablo A los barrios Y se viene Pedro Pablo Se viene Se viene Se viene Pasa Pedro Pablo Y se va a la final Pedro Pablo Con la realidad De Martínez Se va a la final Pedro Pablo Real Cuidado con hacer Caer el caballito Sí Eso Con la mirada al frente Y la sonrisa puesta Claro que sí Y que viva Los Chagras Que viva Pedro Pablo Re ganador De los barriles Y nos vamos Con Rescate a la princesa Hay dos parejitas Nada más Rescate a la princesa Manuel Guamán Y Wilfrido Sarmiento Ya están con las chagritas Puede Ya en este mes Que puede Puede también Participar con Salud 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 Y Allá hay una chagra La que ganó De chagra bonita Es buena Participando En La que ganó De chagra bonita La de Azuay Véngase a participar en barriles, por favor, arriba, Manuel, arriba, arriba, al último Sí, un ratito ya, con eso terminamos Saludos Trago, no quiero tomar, pero sí me tomaría una canela, hermano Coca-Cola no quiero Sí, señoras y señores, aquí con esta linda tarde, en esta linda tarde, en este lindo día Con todo gusto y satisfacción Vamos, Manuel Guamán Y nos vamos Ahora sí, necesitamos el aval del señor organizador para empezar a anotar ¿Y yo qué piensan? Que estoy caliente Ustedes siquiera ya han tomado algo Y ahora, ¿cómo haces? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? Como todo, caballeros, los aventureros del tambo acaban de regalar el trofeo a la princesita rescatada Felicitaciones, muy caballeros Y nos vamos con Lazo 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 Ay apostemos que te pido unida, Ale no, Ale no, Ale no, Ale no, Ale no, Ale no, Ay por ser nosotros fe, ay por ser nosotros fe. Vamos a ver. Ya, Vicente Muñoz, Osvaldo Martínez, Rodrigo Rea, Moisés Altamirano, Fausto Yupanqui, Elías Ortega, Manuel Guamán de Sevilla, Sergio Rea, Arturo Urgiles, Manuel Guamán de Magna, William Serrano. Suerte, 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 señoras y señores, que viva Chupaya, que vivan los Chagras, tomarán alguito, sanito les veo. Corriendo el tiempo, corriendo el tiempo, corriendo el tiempo, Moisés Altamirano. Vamos el equipo de Moisés Altamirano, se viene por ese lado, por ese lado, por ese lado, lanzó la veta Pepe Lucho. Señores jueces, ¿qué pasó jueces? ¿Dónde están? Eliminado, dice el equipo. Señores jueces, por favor, actuarán muy rápido. Se viene Elías Ortega. Corriendo el tiempo, corriendo el tiempo, el tiempo, el tiempo, está corriendo. Vamos, Rodrigo Rea, Rodrigo Rea, Rea, Rea. Sin quitarse. Vamos, Chagrita, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya uno al piso, ya tenemos uno al piso, se viene Sergio Rea, Sergio Rea, Sergio Rea. Un poquito dudoso, claro que sí, porque está un poquito mojada la pista, pero no importa. El Chagrita, Chagra, siempre pega. Cuidado, cuidado, cuidado. El Chagri tiene que trabajar con samarro y sombrero. Dos minutos, tres vetazos. Cuando está la meta, ha hecho re-eliminado el equipo. Cuidado. Corre tiempo, corre tiempo, corre tiempo, Ortega, 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 señoras y señores, en esta linda tarde. Se va Ortega, se va Ortega por ese lado. Pira Ortega. Qué buen caballo de Ortega, sin quitarse, sin quitarse, uno, uno. Sin quitarse, ahí pega el compañero de Ortega. Se viene Ortega, picando espuelas. Pica espuelas de ese bonito caballo de Ortega. Se viene Ortega, balanzando a vete, saliendo todos los negros, cacho blanco, con arete. En los limpios, 30 segundos. 30, 30, 30 segundos, Ortega. Lamentablemente, eliminado el equipo. Cuidado, 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 ayúdenle, por favor, ¿dónde está el Chaki? ¿Dónde está el Chaki? Que le ayude. Eso pasa por no entrar con el Chaki, por favor, la recomendación es entrar con el Chaki. Para que el Chaki le ayude a hacer ese trabajo. El Chaki tiene que entrar, por favor, tienen que entrar con el Chaki. Se viene Manuel Guamán de Sevilla, Sergio Rea, Arturo Giles, Manuel Guamán de Magna y el equipo de William Serrano. Pedro Pablo Rea, 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 Rea. Dale, Pedro Pablo. Vamos, Pedrito. Vamos, Pedrito. En los limpios, 13 segundos. 13 segundos, Pedro Pablo Rea. Démosle un fuerte aplauso a Pedro Pablo Rea. Michalda, 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 abuelito, lanzó la besta. Acaba de perder un vendazo. Acaba de perder un vendazo, pero ahí ven Chaki. Ahí ven Chaki. No lamentablemente eliminado del equipo. ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡El papá no sirve para nada! ¡Ya! ¡Se viene! ¡José Yupanqui! ¡Suelte! 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 ¡Suelte la red! ¡Cuidado Arturo! ¡Cuidado Arturo! ¡Se fue Arturo! ¡Se fue Arturo! ¡Arturo! 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 ¡Se fue Arturo! ¡Que buen caballo tiene Arturo Urgiles! ¡Un caballo! ¡De un verdadero Chagas! ¡Va a lanzar la veta! ¡Lanzó la veta! ¡Primer vetazo! ¡Fallido! ¡Vamos a ver qué pasa con Muchi! ¡Vamos Muchi! ¡Vamos Muchi! ¡Muchi! 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 ¡Sin espuelas! ¡Vamos Muchi! ¡Vamos Muchi! ¡Vamos Muchi! ¡Lantamirano! ¡Vamos acordando Ñopo a tiempo! ¡Muchi! ¡Muchi! ¡Preparado Julio Altamirano! ¡Preparado Julio Altamirano! ¡Preparado Julio Altamirano! Cristian Yupanqui, Hernán Huica, Rodrigo Rea, César Camas y Efraín Guadalupe ¡Vamos! ¡Aprovechemos esta linda tarde que se fue ya la lluvia! ¡Después de la tempestad viene la calma! ¡Después de la tempestad viene la calma! ¡Para Sergio Rea, para el equipo de Sergio Rea! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Este muchacho es bueno! ¡Este muchacho es bueno! ¡Señores y señores! ¡Señorita María Ñamiña le buscan de urgencia, por favor, señorita María Ñamiña! ¡En los limpios 28, 28, 28 segundos! ¡28 segundos! ¡Qué bonito Betazo se mandó! ¡Abajo, abajo! ¡20 puntos! ¡20 puntos! ¡20, 20, 20, 20 puntos! ¡A lo que sí, 20 puntos! ¡Jale, jale, 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 jale! ¡20 puntos! ¡20 puntos! ¡A trabajar, Chucky! ¡20 puntos! ¡20, 20 puntos! ¡20, 20 puntos! ¡20, 20 puntos! ¡Cuidado! ¡Que este toro está bien saltarín! ¡Cuidado! ¡Pero está hablando con un Chucky! ¡Experimentado! ¡Háganle parar el toro! ¡El Chucky no le tiene miedo! ¡Cayó un sombrero y aplastó a dos mil! ¡Sí! ¡Vamos, Gatito! ¡Tranquilo, Gatito! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Gato! ¡Cuidado, Gato! ¡Cuidado, Gato! ¡Cuidado, Gato! ¡Le salió un toro! ¡Le salió un toro muy movido! Freddy Coyizpuma le necesitan de urgencia por acá ¡Don Emilio! ¡O sea! Eliminado el equipo por tiempo Eliminado el equipo Se viene Arturo Urgiles Se alborotó el toro, señoras y señores Se alborotó en la red Arturo Urgiles Manuel Guamante Magna Y el equipo de Williams Suelta, suelta, suelta Ya tenemos a César Camas Se viene Efraín Guadalupe y Sergio Orrea Efraín Guadalupe, Sergio Orrea Es cuerda, Ortega, corriendo el tiempo ¡Qué bonito, toro, gateado! Le salió para Ortega César Camas, perdón ¡Vamos Camas, vamos Camas, vamos Camas! ¡Lanzó la veta, Camas! ¡Ajusta la veta! Mientras no ajuste la veta No hay cómo determinar el tiempo ¡En los limpios! ¡24 segundos! ¡Un petazo fallido! ¡Vamos Chagrita, vamos Chagrita! ¡Vamos a repetir ese petazo! ¡Pero ya corrigiendo los errores! ¡Vamos a repetir ese petazo! ¡Ni nada el equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ajunta la venta que se va a salir, Llamiña. ¡Apreta la venta! ¡Abra la venta, abra la venta! Y se viene Rodrigo Santander, Reymundo Ortega, hermanos Camas y Ubaldo Ortiz. ¿Sí o no? ¿Lo que veras? ¡Arriba la venta! ¡Viva el toro! ¡Ehhhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!